SR Radio. Tenemos información, un contacto telefónico vía celular con el doctor Marco Antonio Arias, él es magistrado del Poder Judicial en el Ecuador. Doctor, tengo conocimiento que usted presentó la renuncia irrevocable a dicho cargo. ¿Por qué presentó esta renuncia, doctor? Bienvenido al Noticiero Prensa Real de la provincia de Loja. Bien, muchas gracias por la oportunidad, un saludo de toda la provincia hermana. De verdad, he tenido muchísimo, muchísimo sufrimiento personal para enfrentarme a la adyuntiva de mantenerme en el cargo, traicionando los principios de juez que administra justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador para tutelar los derechos fundamentales que he causado la Constitución. De monte Cristo y que había impuesto prácticamente una utopía, una propuesta diferente. Desde 2008 habíamos apostado a un proyecto social, humano, sobre todo fundamental en cuanto al Estado, respecto a los derechos fundamentales que constituye el más alto deber, como también el artículo 11.9 de la Constitución. Y así habíamos creído que los jueces teníamos del deber de tupelar esos derechos como contrapeso del ejercicio del poder político. Sin embargo, durante todo este tiempo hemos visto como el poder político ha ido destruyendo el sistema constitucional de derechos y de justicia a su conveniencia, ¿no? Al extremo de calificar a los derechos fundamentales, las garantías que contiene la Constitución como extremas, ¿no? A quienes aportamos por la defensa de la Constitución nos ha calificado como hipergarantista, decimos en los extremistas y en la medida en que, según el poder político, interpretamos más allá de lo que dice la Constitución, la función como tal del juez. El juez tiene un derecho esencial que es del ciudadano, no del juez. El derecho del ciudadano es un derecho humano esencial de contar con un juez imparcial e independiente. Es la única forma de que sus derechos como ciudadanos le sean tutelados, le sean protegidos. Cuando el juez no es imparcial y no es independiente, el ciudadano se queda sin esa protección. Hemos visto que a los peños no hace falta tanto ejemplo, pero sólo va a mencionar uno de ellos, por ejemplo, la carta que envía el secretario particular de la Presidencia de la República, a Alexis Mera, al presidente de la Corte Provincial de Manaví, dándole instrucciones a fin de que a fin de que ordene a los jueces de su provincia que no admitan acciones constitucionales a los profesores que, por situaciones de jubilación, tenían necesidad de pedir una propuesta constitucional. Y claro, obviamente, el juez de la Corte Provincial de Manaví, en un acto genuflexo, indigno de un ser humano, no se diga de un juez, ataca esa orden que viene del poder político y ordena a todos los jueces de la provincia de cuidado con aceptar acciones constitucionales en ese tema fundamental de jubilaciones, de profesores universitarios especialmente, porque, de lo contrario, aquel juez que se atreva a aceptar una acción constitucional será destituido del cargo. De manera de ejemplo, nada más, por demás, el Estado dice que prácticamente en este momento quien dirige la Administración de Justicia no es el Poder Judicial, sino el Ministerio del Interior que se permite ya calificar los delitos. Se permite imponer, se permite imponer ya condiciones a los juzgadores. Y me pregunto, ¿qué pasaría si alguien, entre comillas, de los más buscados del país, resulta que es detenido y se le mantiene sin sordos de juicio durante cinco, seis días? ¿Cree usted que habrá un juez en el país que diga por encima de la calificación del más buscados del país, pero el derecho fundamental de ese ser humano, que le ponga libertad, no existe nadie que lo haga? Precisamente porque sabe que se atiene a las consecuencias directas de la restitución. Un juez, y que no te quiera los derechos, un juez que no se impone como contraspecho al poder político en defensa de los derechos del ciudadano, deja de aceptar, es decir, que vuelva un digno de representar a todos los soberanos del Ecuador. Yo he tratado, he denunciado incluso en el caso muy personal, presiones internas que he tenido para que permita cambiar sentencias, para que permita que juegue los juzgales, para que se permita que juegue los derechos fundamentales. Yo no puedo. He denunciado públicamente en la ciudad, en el país, todos conocen mi postura, incluso tengo un libro escrito al respecto. Sin embargo, he pretendido que a lo mejor los compañeros jueces podrían generar una especie de respuesta y de contrapeso al poder político y en forma ilusa, permítame decir el término iluso, pretendí que se iba a generar un movimiento de resistencia. Sin embargo, yo creo que llega un momento en que uno tiene que reconocer que el poder político es el derecho del poder y las personas que yo pensé y soñé que de alguna manera podrían generar una especie de respuesta para proteger los derechos de los ciudadanos, prefirieron vender su dignidad por un plato de lentejas, ¿no? Cuida su puesto de trabajo, se callan, le dicen a escondidas, sí, estamos de acuerdo, es un hombre valiente, asimismo es, a mí me han dicho tal cosa, pero a la hora de la hora prefieren guardar silencio y seguir acatando las órdenes que les digan desde el Consejo de la Judicatura. Doctor, eso... Que dicho sea de paso, que dicho sea de paso, el Consejo de la Judicatura se ha convertido en un órgano constitucional, acospella derechos fundamentales. Pongamos algunos ejemplos. El principio de especialidad que consaga la Constitución, es decir, que los jueces se especializan en discutir la materia, jueces de garantías penales, jueces de gasto, jueces civiles, jueces de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Este principio de especialidad ha sido quebrantado por resoluciones administrativas del Consejo de la Judicatura. Es decir, que ahora la competencia ya no nace de la ley, sino de la resolución administrativa del Consejo de la Judicatura, con la creación de las denominadas unidades penales, han puesto un solo destaco a jueces de garantías penales que se convierten también en jueces de contravenciones, en jueces de tránsito, en jueces de interacciones de la violencia familiar, etcétera, etcétera. Entonces se acabó eso. De otro lado, para dar la apariencia de eficiencia, para marcar los números de estadística y para decir que la administración de justicia, lo cierto es una realidad, a mis dos de turno absolutamente absurdos, como por ejemplo, de doce de la noche a ocho de la mañana, que unos presenciales sean juzgados. Me pregunto, ¿habrá un abogado que vaya a defender a su cliente dos, tres de la mañana, y tendrá el tiempo suficiente para acortar a su defensa? Ese tipo de atropellos el Consejo de la Judicatura lo está cometiendo. Y es precisamente por eso que ante esa situación ya indigna, he decidido ya separarme de la función judicial, porque yo quiero realmente que el pueblo entienda que no existe confianza en la administración de justicia. La administración de justicia está conductiva en un apéndice del poder político, y no hay garantía absoluta de tutela de sus derechos. Yo no quiero ser cómplice de este sistema, no quiero yo el día de mañana, por lo tanto el ejercicio del poder de fuerza, huir y andar con los techos. Yo prefiero, en este caso, quedarme en la calle, renunciar absolutamente a todos mis derechos en nombre de carrera. Tengo 16 años de servicio, he tenido la oportunidad de formarme, he tenido prácticamente a raíz de mi condición de juez, la oportunidad de estar en Europa, formarme varias veces, en cursos del Poder Judicial de España, y sin embargo, a pesar de todo ello, este juez no puede recuperar pero yo, créanme, yo tengo una ruptura muy interior, un problema que existía muy grave porque mi pasión, mi sueño, mi proyecto de vida era ser juez. Pero no puedo ser juez, me veo impedido en ser juez porque no puedo administrar justicia con independencia, porque ahora, además de eso, las resoluciones que adopte pasan por control disciplinario. Es decir, que el poder administrativo, en el contexto de la judicatura, se permite juzgar los actos del juez. Bajo la figura del error inexcusable, impone su marido administrativo para destituir a los jueces con los que no están de acuerdo. Esto es lo que tengo que decir. Doctor, doctor, el hecho de que usted presente su renuncia significa que usted está rescatando lo que sería la majestuosidad de ser juez en la República del Ecuador cuando en anterior corte, corte de justicia, los magistrados tenían la independencia de poder hacer prevalecer lo que era el principio de la justicia. Estamos hablando del imperio de la justicia frente a las situaciones ideológicas que no controlaban ninguna decisión de los jueces. Pero lo que usted está aseverando, es muy preocupante en un estado que, al parecer, se dice que la justicia es una de las mejores de América Latina, señor doctor. Bueno, una de las mejores, tal vez, de mi infraestructura, en los edificios, en la tecnología, pero... Pero eso no da sabiduría. ¿Por qué todos los justiciables dicen que la enteranza que les queda es en los organismos internacionales? Precisamente porque internamente no tenemos una corte constitucional, una corte constitucional que ha tomada por los políticos, lamentable, no tenemos un ejercicio de contrapeso del poder, no tenemos un órgano constitucional que proteja los derechos, no existe función judicial, no hay poder judicial. Escuchen, el presidente de la Corte Nacional guarda silencio, no hay resoluciones jurisdiccionales, no hay decisiones de la Corte Nacional que guíen la acción jurisdiccional. Ahora es el concepto de poder administrativo, no el poder judicial. Ante ese tipo de situaciones, evidentemente, un ser humano que ha pretendido luchar por la independencia judicial, al ver que se cierran todas las puertas, prefiere más bien dar un paso al lado, para que de una vez la ciudadanía entienda que no hay un poder judicial independiente. Y si no hay un poder judicial independiente, en definitiva, es iluso pensar que existe una constitución de derechos y de justicia. Espera usted a ver qué va a ocurrir cuando se eliminen las garantías constitucionales que vía, que vía unidad, pretende el poder político transformar, ¿sí? Nos quedamos sin constitución. Doctor, ¿qué va a pasar, por ejemplo, de lo que yo entiendo de sus expresiones? Estamos hablando de que la doctrina jurídica está por debajo de lo que sería la doctrina política o la doctrina ideológica que determina acciones judiciales o jurídicas en el Estado. Miren, a ver, se dice que el juez debe estar despojado de toda ideología, pero eso no es verdad. El juez tiene una ideología, y la ideología que debe respetar el juez es la constitución. El Estado constitucional impone al juez este deber. Este pueblo soberano del Ecuador le impone al juez la obligación de titular su derecho. Por encima de todo, esa es la ideología del juez. Evidentemente, vendrán el gobierno de izquierda, de derecha, de ultraderecha, de centro, pero el juez es el que, en base al pacto político, al pacto social que es la constitución, está en la obligación de hacer de contacto entre el ejercicio del poder público y los derechos de los ciudadanos. Para que los ciudadanos comunes y corrientes entiendan, a ver, es como si en un partido de fútbol al árbitro le ponen a que pateen los penaltis y que hagan los goles a favor de un solo equipo. Eso ocurre cuando se rompe el principio de independencia judicial. Todos los jueces hacen goles a favor del poder político. Doctor, pero por ejemplo, cuando esos goles se hacen a favor del interés político, entonces estamos hablando de que hay presión política fuertemente en las directrices de los jueces del Ecuador, señor doctor. Eso es lo que yo entiendo y la señoría a lo mejor entiende así. ¿Y de quién sería la presión? Hay influencia, sí, señor. Hay influencia. Los jueces no son los independientes. Existen directrices, por ejemplo, en pena de acciones constitucionales. ¿Cuántas acciones constitucionales se han presentado en los últimos tiempos? Casi, casi ya nada. Los abogados saben que ya no pueden contar con el discurso de tutela de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque se ha impuesto desde el concepto de la judicación una amenaza a aquellos jueces que acepten acciones constitucionales en contra de los intereses del poder político. Doctor, ¿pero quién es el más poderoso? Sí. Doctor, ¿pero quién es más poderoso que la justicia para que determine y diga, bueno, esto se hace aquí y esto no se hace en lo que sería función de aplicar elementos jurídicos para el Estado y no para determinadas líneas o posiciones grupales, señor doctor? Eso tiene que ser un juez, pero el juez tiene que ser independiente e imparcial para eso. Pero si el juez desuelve y resulta que la instrucción del juez es considerada como el error inexcusable y el destituido del cargo, ¿usted cree que el compañero juez, viendo ese tema, va a seguir actuando del mismo modo? Entonces son formas de afectar la independencia judicial estos mecanismos de presión que utiliza el Consejo de la Judicatura bajo el respecto del control administrativo. Entonces a través de esa tenura del error inexcusable destituye a los jueces en el país. Bueno, se ha captado el órgano administrativo de que en el 2014 se han destituido a los jueces. Eso es un logro, destituir una gran cantidad de jueces por errores inexcusables, no por actos de corrupción, ojo, cuidado, por errores inexcusables. De eso estamos hablando. Doctor, por ejemplo, aquí yo estoy leyendo un documento que dice, la renuncia suya, señor doctor, dice, basta recordar la carta dirigida por el secretario de la Administración Pública al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manebí. Estamos hablando de unas presiones de alto nivel en lo que sería el aspecto judicial, señor doctor. Eso es lo que me decía hace un ratito, ¿no? El secretario de la Administración Pública ordena al órgano judicial a fin de que no acepte acciones constitucionales. Esa es la parte que usted explica. El juez no administra justicia el juez, administra justicia el secretario de la Presidencia de su manera. ¿Quién administra justicia en materia penal? ¿El juez? No, el Ministerio del Interior. ¿Quién impone la verdad procesada? ¿El juez o la policía? No, el juez o la policía. Entonces, frente a eso, ante la pretendida protección de los ciudadanos por la inseguridad ciudadana, se está quebrantando todo el ordenamiento constitucional. Y el que se opone a esa política penal impuesta por el Ministerio del Interior sencillamente prepárese para irse a la casa. Si eso no es una inserencia en la administración de justicia, entonces, ¿qué es? Yo invitaría a los ciudadanos que ingreguen a algún buscador en internet y lean el informe de Luis Pájara, que presentó precisamente a la comunidad internacional, un informe sobre lo que significa la injerencia del poder político en la administración de justicia en el país. Pájara es bastante concreto, hace un análisis muy sistemático, muy iniciales de casos emblemáticos del país, para demostrar que la independencia del juez existe. Señor doctor, de aquí en adelante, ¿qué le queda al Poder Judicial del Ecuador para que tenga su independencia? ¿Y qué le queda al ciudadano para poder creer nuevamente o seguir creyendo en la justicia, en el imperio de la justicia, señor doctor, y no más bien en el imperio de la línea ideológica que podría estar incidiendo en estas circunstancias que usted está detallando, doctor? Primero, primero, entender que no existe independencia judicial, no hay independencia judicial, le hablo a un juez de la República. Segundo, el ciudadano frente a esa sociedad debe luchar, debe protestar, debe movilizarse para que el poder político deje de meter sus sucias manos en el poder judicial. Tercero, considero yo que es importante presentar acciones, internacionales, a fin de que, por ejemplo, el regador de las Naciones Unidas por el tema de la independencia de los jueces, esté presente en el país para que haga una especie de auditoría y de determinía de la función jurisdiccional. Eso es importante hacer. El ciudadano que se queda inmovilizado y que calla, sencillamente está permitiendo que sus derechos sean atropellados. Perfectamente, doctor, yo le agradezco a usted su gentileza informativa a través de Prensa Radial. El doctor Miguel Antonio Arias, ex magistrado del Poder Judicial del Ecuador, quien ha presentado la exposición frente a lo que es el tema de justicia en el Ecuador, la renuncia irrevocable al cargo de juez primero de garantías penales de Cuenca. Esta es la información que se da a través de Prensa Radial. Señor doctor, muchísimas gracias por estar aquí en el noticiero Prensa Radial. Igualmente, gracias, gracias al doctor. SR Radio, SR Radio, SR Radio, SR Radio, SR Radio.